Por una cabeza, si de verdad me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos años? Por una cabeza yo, yo fui mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirarme viene al pasar Sobre un avión de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se ha acabado la timba Un final reñido de un no vuelvo a ver Pero si algún gringo llega a ser fija el domingo No me juego entero, que le voy a hacer Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¡Con la mujer vivir! ¡Gracias! ¡Gracias!